En Rufino, precisamente, para dialogar con el concejal, ahora de licencia, y precandidato a intendente Federico Carballeira, que tiene la gentileza de atendernos. Federico, buen día. Juan Miserere te saluda. Juan, buen día. Un saludo para vos, para toda la audiencia de la región. Gracias por este espacio que me da para poder comunicarme con los vecinos de Rufino y de la región. Bueno, situación particular la de Rufino, por la manera en que se va a definir quién será el nuevo intendente, ¿no? Sí, la verdad, algo atípico por primera vez en la historia de nuestra ciudad, y creo que no debe suceder en muchas localidades de la provincia. En una paso, en la del 16 de julio, vamos a saber quién va a ser el intendente de nuestra ciudad. Así que, bueno, trabajando mucho, recorriendo mucho, y con el firme objetivo de ganar la elección. No solamente es atípico esta definición, la manera en la cual se va a dirimir la intendencia, sino que me parece que termina siendo bastante singular el hecho de tener que convivir en un espacio político con la TANSI, con quien evidentemente han tenido enfrentamientos o posiciones muy distintas en los últimos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que hemos tenido posiciones diferentes en algunas temáticas, en algunas cuestiones, como fue, por ejemplo, mi proyecto de salud mental el año pasado. Pero, bueno, que evidentemente hoy creo que quienes aspiramos a un cargo, en este caso ejecutivo, tendremos que dejar de lado esa diferencia y llevar adelante nuestra propuesta, nuestros objetivos para que la ciudadanía sea quien elija. O sea, creo que un poco los vecinos hoy están cansados del conflicto continuo y constante entre los candidatos y aspiran a que cada uno tenga sus propuestas, su manera de trabajar, y evidentemente después la gente elegirá. ¿Cómo ves esta elección? ¿Por dónde pasa el planteo del discurso de tu parte? Digo, ¿cuáles son las cuestiones que crees que hay que cambiar en Rufino, en definitiva? Mira, Juan, en primer lugar, como veo la elección, similar a lo que fue la elección del 2021, con un trabajo de mi parte similar, de mucha recorrida. Ayer con Agustina, mi primer candidata a concejal, hicimos la visita de 10 casas, hoy haremos otras 10 visitas, y venimos haciendo eso, sumándole a un recorrido por las instituciones, que en nuestra lista de concejales son todas las personas que vienen de las instituciones. Y por otro lado, creo que hay cuestiones o temáticas que nosotros hemos podido poner en la agenda pública como concejales, pero que nos falta un plus, que es un cargo ejecutivo para poder llevarlas adelante de otra manera, como es la materia educativa, en materia de salud, en materia cultural, en materia de viviendas, que podemos ver localidades como Menábal y La Salina, que independientemente de los fondos provinciales y nacionales que gestionan, también con fondos y recursos propios, llevan adelante la construcción de viviendas, que creo que es una gran falencia y una gran faltante en nuestra ciudad. Si miramos los últimos 10 años o los últimos 12 años de Rufino, no se ha llevado adelante ningún plan habitacional, siempre han sido anuncios, pero nunca se ha concretado nada. Entonces, bueno, creo que más allá de las gestiones provinciales y nacionales que se pueden encarnar de un ejecutivo, tendremos que llevar adelante un plan propio, un plan local, y evidentemente en este sentido vengo consultando a los presidentes comunales de Menábal y La Salina para interiorizarme cómo lo llevan adelante ellos. En materia educativa, creo que tenemos que lograr algo similar a lo que ha hecho Venado Tuerto y Firmat, donde muchos de los jóvenes de dichas ciudades pueden capacitarse y desarrollar algunas de las carreras en dichas localidades. Y esto lo veo posible, Juan, porque cuando me reuní el año pasado con Franco Bartolacci, el rector de la UNR, me decía, Fede, en 8 años no vino a ver nadie de Rufino. Yo tan deseoso de trabajar con Rufino y creo que evidentemente a partir del 10 de diciembre del 2023 vamos a poder plasmar cuestiones concretas en este sentido, más allá de las cuestiones que ya venimos desarrollando con los cursos virtuales u oficios virtuales que hemos podido poner a disposición de los vecinos de Rufino. Por otro lado, en materia cultural, hemos trabajado con los artistas locales, hemos llevado adelante distintas ordenanzas, pero bueno, eso es un puntapié inicial de todo lo que se puede desarrollar con los artistas locales que están deseosos de ser escuchados y de poder llevar adelante distintas actividades de nuestra ciudad, Juan. Rufino tuvo en materia educativa una experiencia muy importante, con una fuerte demanda con la carrera de Derecho en su momento. Sí, lo que fue Loma de Zamora, la verdad que fue algo importante, no solo para Rufino, sino para la región, para los pueblos aledaños de Rufino, porque no tenemos que olvidarnos que Rufino, dentro del departamento General López, es la última ciudad que a su vez puede nuclear por un radio de kilómetros a muchas comunas alrededor y esto permitió que gente de comunas alrededor, no solo de la provincia de Santa Fe, sino de Buenos Aires y Córdoba, vengan a capacitarse a nuestra ciudad y también eso generó una movilidad económica para la ciudad, un consumo interno, hoteles, comida, desayunos, compra de material, fotocopia. Pero bueno, creo que es algo que tenemos que volver a poner en la agenda pública, que nosotros desde el Consejo volvimos a poner y revalorizar la materia educativa y que después otros sectores políticos nuevamente se han interiorizado y que la verdad lo celebro que hayamos sido quien haya dado el puntapié en este tema y que hoy se pueda llevar adelante nuevamente nuestra ciudad en algún momento. ¿El vecino de Rufino tiene en claro que la historia se define ahora, que se define en las PASO? Digo, porque hoy hablábamos también en el arranque del programa, ¿no? Que a veces nos encontramos, y particularmente en este tiempo, con una apatía general de sectores muy grandes de la población hacia lo político, hacia lo electoral, cuando alguien le dice hay que votar cinco veces en cinco meses y la gente se agarra la cabeza. Bueno, digo, pero en el caso puntual de Rufino, que es lo cercano para el vecino, ¿ya tienen en claro que todo se dirime ahora en las PASO en cuanto a la intendencia? Mirá, Juan, por lo que vengo observando, en muchos casos no. Creo que es un trabajo que se tendrá que hacer de interacción y como todo, cuando se acercan las elecciones, los últimos 10 o 15 días, ahí es donde toma un poco más de volumen la campaña y donde el boca a boca entre vecinos, en un comercio, en una cena de amigos, en un almuerzo de amigos, se va a empezar a instalar esta cuestión. Que creo que es sumamente importante porque, como bien vos lo dijiste cuando empezaste la nota, es algo anormal y que por primera vez, en una PASO en nuestra ciudad vamos a elegir al intendente independientemente que en septiembre se elijan los concejales. ¿Cómo crees que va a ser el tono de la campaña? Recién empiezas, está claro, ¿no? Pero digo, como dijiste, has tenido algún enfrentamiento, alguna disputa bastante notoria con la trans y por algún tema específico, pero digo, ahora van a ser adversarios y si tomamos en cuenta tu antecedente electoral inmediato, se vislumbra una elección competitiva, digamos, de final abierto, digamos, ¿no? Por eso digo, ¿cómo crees que va a ser el tono? Mira, Juan, creo que lo dijiste vos recién, somos adversarios, que creo que es algo importante, no enemigos. En este sentido voy a seguir trabajando, como dice la campaña anterior, con mi propuesta, con mi equipo de trabajo, con la tranquilidad que me caracteriza y que caracteriza a mi equipo, con un norte, un objetivo. Y evidentemente, si llegan momentos ágidos o duros de la campaña, veremos y seguiremos con mi equipo en qué caso responder y en qué caso no. Creo que la ciudadanía no está para eso, la ciudadanía espera otra cosa de nosotros los políticos, espera que debatamos propuestas, que debatamos ideas y que después ellos decidan quién va a ser el futuro gobernante de nuestra ciudad. No van a trasladar el tono losada-pullaro, digamos, a Rufino, no es la idea. En mi caso particular, Juan, te puedo decir que no, que no voy a trasladar ningún tipo de tono, más allá de lo que suceda a nivel provincial o nacional, porque además creo que también para Rufino se da una oportunidad única en este sentido, que tanto el intendente como yo, cada uno está referenciado con un candidato gobernador y un candidato presidente de la nación, independientemente de quién gobierna a partir del 10 de diciembre de 2023, creo que esto van a ser posibilidades para Rufino, tanto de un lado como por el otro, para conseguir cosas para nuestra ciudad, que muchas veces los rufinenses tenemos esto de que nos sentimos postergados, y por eso creo también, en este sentido, que los políticos de nuestra localidad tenemos que, bueno, dirimir las cuestiones electorales en las contiendas electorales. Una vez terminadas las contiendas electorales, seguir trabajando, seguir empujando y seguir gestionando para nuestra ciudad, porque realmente cuando uno observa otras localidades del departamento, y lo decía el senador Enrico hace poco en una visita, vemos que en nuestra ciudad hay muchas cosas que faltan, muchas cosas que no se han gestionado, que no se han llevado adelante, y que creo que tenemos que impulsarlas y ponerlas en la agenda, y nosotros tenemos la firme convicción, con mi equipo de trabajo, de que podemos ser la alternativa real que lleve adelante todas estas cuestiones. Rufino viene a atravesar un conflicto muy grande, muy complejo, más de 20 días de paro de los municipales, por una determinación del intendente de descontar justamente días por una medida de fuerza. ¿Cómo viste toda esta situación? Y bueno, ¿cuál es tu mirada, digo, no? Sobre, en definitiva, la decisión que tomó en su momento Latansi, de alguna manera, de tensar un poco la cuerda con este conflicto? Mirá, Juan, a la clara está que esto era un conflicto netamente provincial, un reclamo al gobierno provincial, lo hemos visto en las 300 y pico localidades comunes del municipio de nuestra provincia, que el reclamo ha sido provincial. Creo que en Rufino llegamos a una situación innecesaria, tanto de un lado como del otro, una puja de poder que no le hace bien a los rufinenses, que estuvimos un mes paralizado todo el sistema de recolección de residuos, que creo que es lo que más afectó al vecino, y que no nos conduce a nada, Juan, porque hoy, fíjate, se retrotrae la medida. Evidentemente, como la huelga no fue declarada ilegal en una primera etapa, se va a tener que pagar, y lo único que terminó siendo es una puja de poder, donde se puso a la ciudad en vilo de cuestiones de violencia que no son necesarias. Por eso sigo apelando, y creo que la manera de resolver estos temas es diálogo y reclamar donde hay que reclamar. En este caso, si yo hubiera sido el intendente de Rufino, seguramente hubiera subido un auto, hubiera llevado a los representantes sindicales o a los empleados municipales que quisieran, y lo hubiera acompañado a la Casa Gris a hacer el reclamo pertinente. Las cuestiones locales se dirimen a nivel local, pero en este caso era un conflicto, Juan, provincial, donde hemos visto que en casi ninguna comuna o ciudad de la provincia ha sucedido una problemática similar a la nuestra, y que creo que eso es lo que tenemos que también cambiar los rufinenses, que no todo es boca arriba, que no todo es enemistad, ni todo es una guerra, sino por el contrario. Creo que hay caminos de diálogo, de escucha permanente, donde se pueden ir resolviendo y dirimiendo todas estas cuestiones. ¿Cómo tomó la sociedad rufinense este conflicto? Dividido, Juan, dividido, porque por un lado tenés sectores de la sociedad que ven bien la medida que se tomó desde el Palacio Municipal, y por otro lado sectores de la sociedad que realmente evidenciaron que esto era una cuestión nada más de puja de poder, que creo que cada vez más la gente que lo ve eso, o por lo menos me lo hacen notar en las recorridas, y no está bueno que la sociedad quede inmersa en una puja de poder. Bien. Federico, como decíamos en el comienzo, te tomaste licencia, decidiste, digamos, separar un poco tu rol ahora electoral de tu labor legislativa. Sí, Juan, mirá, tomé licencia, después un análisis con mi equipo de trabajo, porque realmente creía oportuno por distintas cuestiones. En primer lugar, porque vengo trabajando con los demás concejales, y logramos que el 99% de los proyectos que tratamos durante un año, independientemente de que somos de distintos bloques políticos, surgieron de la unanimidad a la hora de tratarlos y a la hora de aprobarlos, excepto de un solo proyecto, que fue el de salud mental. Y después por dos cuestiones también que me parecen que indican responsabilidad, en este sentido, que es que vengo donando mi sueldo como concejal desde que ingresé, y para evitar que sea que uso el sueldo del mes de junio y julio para campaña, decidí no seguir en el consejo y no percibir dicho sueldo. Y por otro lado, por cuestiones, Juan, que se pueden introducir proyectos importantes para la ciudad o proyectos que los introduzca un sector u otro de la política en busca de algún interés político y puedan caer en el hecho de marcarme que yo tal proyecto lo modifico o no por una cuestión de un interés político. Entonces, para que prime la objetividad, creía oportuno que si tengo una aspiración de ser el intendente de la ciudad a partir del 10 de diciembre del 2023, marcar en esto un norte, en este sentido, que creo que sería bueno que todos los que aspiramos a un cargo, en el momento que decidimos dar este paso, nos tomemos esos meses para no vernos favorecidos con recursos o estructuras que podemos utilizar por el hecho de pertenecer o estar en un cargo público. Está claro. Federico, bueno, muchas gracias por estos minutos, seguramente te tendremos ahí seguido, también con el trabajo de nuestro compañero Agustín, con su cobertura impecable siempre desde Rufino. Bueno, la campaña va a ser intensa ahora, evidentemente, toda la carne al asador va a estar en estos meses, así que, bueno, suerte en lo que viene. Bueno, Juan, agradecerte a vos, agradecerle a Agustín, que siempre está presente, como bien vos decís, para los vecinos de Rufino, y a disposición para dar todas las notas que ustedes crean oportuno para hablar de la agenda de nuestra ciudad. Y, si me permitís, mandarle un saludo a todos los vecinos de Rufino y decirles que estamos trabajando, que estamos recorriendo y que queremos ser gobierno a partir del 10 de diciembre del 2023. Muchas gracias. Ahí estaba Federico Carballeira. ¡Gracias! ¡Gracias!